Aunque mis ojos ya no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos ya no te pueden ver ¿Qué puedo sentir? Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Yo he visto al dolor acercarse a mí Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí y descubrí que todo ahora para mí y que al final mucho mejor es parte de un propósito y todo bien saldrá siempre has estado en ti tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado descansa en mi confianza sobre ti yo he estado entre la espada y la pared rodeada de insomnios sin saber qué hacer pidiendo a gritos tu intervención a veces me hablaste de una vez en otras tu silencio solo escuché qué interesante tu forma de responder y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo conoces tú que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá es parte de un propósito y todo bien saldrá siempre has estado aquí tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado descansa mi confianza sobre ti y tal de un propósito eso es parte de un propósito Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un rompidor Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Es parte de un rompidor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere del suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere del suelo Sería como un pájaro herido que se muere del suelo Sería como un cebo quebrado por agua en un desierto Sería como un cebo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera con tu gracia estaríamos perdidos Gracias por tu amor Y tu misericordia Si no fuera con tu gracia y por tu amor Si no fuera con tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrada por agua en un desierto Si no fuera con tu gracia y por tu amor Si no fuera con tu gracia y por tu amor Si no fuera con tu gracia y por tu amor Si no fuera con tu gracia y por tu amor Gracias Señor Como en un país extraño me encontras sin ti No entendí el idioma ni las cosas que vi Ni corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Bueno creo que ustedes ya conocen a Marcela Tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos Dame tus ojos Quiero ver Dame tus palabras Quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies Yo quiero oír Dame tus deseos Para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Como a mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños Tus anhelos Tus pensamientos Tus sentimientos Dame tu vida Para vivir Déjame ver Déjame ver lo que pude Dame de tu gracia Tu poder Dame tu corazón Déjame ver en tu interior Para ser cambiado Por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños Dame tus sueños Usa menos Tus pensamientos Tus sentimientos Dame tu vida Para vivir Dame tu voz Dame tu aliento Todo mi tiempo Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños Dame tu parecer Dame tu parecer Dame tu parecer Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Dame tu tiempo Dame tu lugar Dame tu amor Dame tu corazón mi alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo, no quiero darte solo parte de mis alas, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo, no quiero ser mi voluntad, no quiero agradar, y cada sueño que hay en mí, quiero entregar, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana, y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en en la mañana, y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo, ¡Oh, Jesús es mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, ¡Oh, Jesús es mi universo! Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo invitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que le aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo invitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda yo invitar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo invitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo invitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerza se te he dado, vengo aquí. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, en paz. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo aquí. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo aquí. Sumérgeme, en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo aquí. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo aquí. Sumérgeme, en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, en el río de tu Espíritu, sumérgeme, en el río de tu Espíritu. Sumérgeme, en el río de tu Espíritu. Sumérgeme, en el río de tu Espíritu. Tenemos hambre de ti, hambre de verte, de conocerte, y en tu presencia vivir. Y en el río de tu Espíritu. Sáncianos, Señor. Sáncianos, Señor. Y en el río de tu Espíritu. Sáncianos, Señor. Sáncianos, Señor. Y en el río de tu Espíritu. Tu presencia. Tu presencia es mi alimento, mi emoción. Y en el río de tu Espíritu. 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 Sí. Y en el río de tu Espíritu. Y en el río de tu Espíritu. Supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Supe que me amabas, aunque vi Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Le alas de tu perdón, no estoy aquí Y cuando lejos me encontraba lo sentí Sabía que entonces me cuidabas y yo oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Te supe que me amabas, lo entendí Te supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Te supe que me amabas, aunque vi Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Le alas de tu perdón Te supe que me amabas, lo entendí Te supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Te supe que me amabas, aunque vi Y con un beso y no llegué Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Y con un beso y con amor Le alas de tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí, amado a mi corazón, y estoy aquí, y estoy aquí. Gracias, Señor, por que tú nos rescataste, por que tu amor nos rescataste, vamos, dale gracias, dale gracias, dale gracias, no te cansas de darle gracias, tu amor me arriesgó, tu amor me limpió, tu amor me dio vida eternamente, por eso cantamos. Por eso. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, por siempre cantaré de tu amor. Amor, quien te rescató, quien te limpió, quien te da vida eternamente. Amor, quien te acusar, abro el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Amor, quien te acusar, abro el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Contigo siempre quiero estar Voy a contemplar toda la eternidad Lo único que quiero es adorar Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Siempre cantaré de tu amor Amor Quien me rescató Quien me limpió Quien me da vida La tierra cruzada Abra un camino Nunca se cerrará Lo único que quiero es adorar Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es adorarte 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 ¿A covert Machine? Lo único que quiero es adorarte Una luz Amén. 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 Dame vida No sé lo que me hagas decir Que por lo bien que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven en mi tiñera Sé mi fuerza, oh Jesús Encuéntrame escogirte Alcánzame Alcánzame Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Te amas Me amas como padre Como hermano Como hermano Como león Pero Como nadie Fuerza me buscas Para cantarte Me vuelves En tu amor En tu amor iendo En tu amor Gracias por ver el video. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver mi corazón adorado en la oscura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres hijo. Solo tú eres padre, solo tú eres digno, eres asuntoce para mí. Eres el Rey, grandemente exaltado. Dios somos siempre, Señor. Todo que creaste, unido que viniste, oh, que te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asuntoce para mí. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asuntoce para mí. Nunca sabes cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabes cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabes cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabes cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asuntoce para mí. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mío. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asuntoce para mí. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a aparte, vine a aparte. Cantarte, vine a me ag Restare, vine a aparte. Como tú eres digno, eres así para mí. Vine a laughed y, vine a apostarte. Vine a Penartar, vine a aparte. νε a Penartar, vine a aparte, vine a aparte. Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres así un gozo para mí Abre el cielo Que tu voluntad se haga Así como en el cielo también en la tierra Gracias Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu Avívanos Te amemos Dios Amén 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 Espíritu, alímanos, te anhelamos Dios. 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 No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Sí, 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 sí 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 Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí